En decisión tomada el pasado viernes, el Consejo de Estado negó las pretensiones de los demandantes del decreto 328 de febrero de este año que contiene los lineamientos para ejecutar lo que se denomina proyectos pilotos de investigación integral PPI sobre yacimientos no convencionales de hidrocarburos, esto relacionado con lo que se denomina la técnica del frac. La decisión pues, hemos buscado en el enlace de noticias la reacción de las dos caras de la moneda. En primer lugar vamos a escuchar al ambientalista Oscar Zampallo sobre la decisión que ha tomado el Consejo de Estado frente a este decreto 328 de este año. No apoyamos pues, no compartimos esa decisión del magistrado pero la respetamos, la acatamos toda vez que nosotros si consideramos que se está violando con este decreto algunos derechos en cuanto a la participación y en cuanto a la promulgación de este tipo de normas. El fallo del Consejo de Estado dice que los demandantes alegaron violación del principio de precaución y la no observancia de normas que exigen la realización de la consulta previa. Es lo que ha dicho también en la entrevista que hemos logrado con Carlos Ortega. ¿Quién es Carlos Ortega? Es miembro de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo, ACGEP. Esto nos dijo, para enlace de noticias, el doctor Carlos Ortega. El fallo del Consejo de Estado es relevante en tres aspectos. El primero, que muestra que el decreto 328 mediante el cual se reglamentan los proyectos pilotos de investigación integral no viola la Constitución. El segundo, no viola el principio de precaución. Y el tercero, no niega el derecho que tienen las comunidades indígenas y las comunidades afro y otras comunidades de similar naturaleza a ser consultadas en este tipo de procesos. De otra parte, el fallo es reiterativo en que no basta con apelar el principio de precaución si no se presentan las evidencias que muestran efectivamente que una actividad va a producir los daños que se mencionan y que son daños irreparables, etcétera, etcétera. Hay que presentar las evidencias. Y eso ha venido faltando. Textualmente, el tribunal dijo que, además de los argumentos formulados, los demandantes no aportaron al plenario de elementos probatorios dirigidos a sustentar sus afirmaciones. Sobre lo que ha sentenciado en esta decisión el Consejo de Estado, escuchemos lo que dice David Uribe, que hace parte de la ONG denominada Colombia Libre de Fracking. Pero, seguidamente, escuchemos también lo que dice Carlos Leal, que pertenece a la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo de Asispec. Lo primero que hay que señalar es que el gobierno está jugando sucio. En vez de sacar una sola norma que recule los proyectos piloto de fracking, ya ha sacado tres y le faltan otras. De manera que nos va a obligar a demandarlas una por una y cuando le advirtamos que falta esto o aquello, va a decir que esas materias van a ser reguladas en normas posteriores. De manera que esta es solo una primera decisión, preliminar porque es una decisión de trámito y no de fondo, de muchas que le esperan a los proyectos piloto de fracking. Ahora mismo está pendiente un desacato que radicamos ante el Consejo de Estado desde la Alianza Colombia Libre de Fracking y algunos congresistas, en la que argumentamos que el diseño de los proyectos piloto del Decreto 328 incumple las recomendaciones del Consejo de Estado porque se parece más a una exploración comercial que a un ejercicio científico, porque no habla de pasivos ambientales y licencia social y porque no contempla un plan de acción concreto para el fortalecimiento institucional, entre otros muchos temas. Este es un paso importante hacia la decisión que debe tomar el país de probar estos recursos. Aún quedan otras instancias en Consejo de Estado y aún en el Congreso de la República en donde se discute la viabilidad de estos proyectos. Pero nosotros, con toda esperanza, creemos que el país va a tomar la decisión correcta porque esta es una cuestión no solo de permitir que el país se dé la oportunidad de probar estos recursos tan importantes para el desarrollo económico, sino también de que podamos, a través de los pozos pilotos de investigación integral, probar la realidad y los efectos e impactos que pudiera causar esta tecnología en nuestro territorio. Esta es la situación que queda definida con la vía libre que da el Consejo de Estado para la realización de los pilotos de fracking en Colombia, pero particularmente aquí en el Magdalena Medio donde están proyectados. Han dicho los ambientalistas que no se quedarán quietos y que insistirán en sus demandas. Nosotros, en Enlace Noticias, hemos querido presentar en este informe las dos caras de la moneda. Los que están muy de acuerdo con lo que ha aprobado el Consejo de Estado y quienes se muestran contrarios a esa decisión, que son los ambientalistas, especialmente quienes están en la ONG Colombia, libre de fracking. Buenas tardes.